Entonces, nosotros aquí en Boyacá, con CD Agro, con el SENA, también estamos realizando como estos cursos que nos permitan que nuestros productores de leche tengan un nuevo canal para producir nuevos productos y poder solventar estas crisis que se vienen presentando constantemente con la leche. Porque, digamos, esto no es de ahora, esto es de hace años y siempre pasa un poco lo mismo. O sea, si la leche vale buen precio, entonces se entrega toda la leche a las empresas. Cuando las empresas importan o por diferentes motivos la leche se baja de precio, entonces buscamos qué hacer con la leche. Como nos decía la anterior expositora, digamos que en Europa y en esas partes, pues sí tienen toda esta cultura de los quesos madurados, que realmente es una salida a muchos de los problemas que nosotros tenemos. De todas formas, esto de los quesos madurados es un proceso largo, es un proceso que, digamos, nosotros ni siquiera tenemos la costumbre de consumir estos quesos madurados, pero poco a poco eso ha ido aumentando. Si vemos las importaciones de Colombia, cada vez se importan más quesos madurados, a pesar de que aquí producimos, las grandes empresas producen quesos madurados, Colanta, Alpina y pequeñas empresas también producen quesos madurados. Un poquito el problema es, digamos, también es el precio de esos quesos, pues porque son productos costosos para nosotros y no se facilita eso. Nosotros aquí en Boyacá, pues, y es lo que les quiero presentar, tenemos, digamos, el único queso madurado, reconocido a nivel nacional, que es el queso paipa. Es un queso artesanal y que, como dice la diócrita, cuenta con el sello de denominación de origen. O sea, que ese queso, el queso paipa, solo se puede llamar así, producir en el municipio de Paipa y en el municipio de Sotaquirá, que son municipios vecinos, que conservan unas condiciones especiales en cuanto a la calidad del ganado, de los pastos, de la humedad, del medio ambiente, que hacen que este queso haya sido reconocido con esta denominación de origen. Que digamos que, que si vemos en la siguiente diapositiva, digamos que Paipa, este queso paipa, tiene una larga historia, de más de 130 años, es un queso, Paipa y Sotaquirá, digamos, son poblaciones situadas alrededor de 2.500, 2.550 metros sobre el nivel del mar, y digamos que la temperatura fluctúa, digamos, entre 10 y 20 grados, a mediodía puede estar a 20, y por la noche puede estar a 10, y eso hace que, digamos, que esas condiciones que se le van a dar a este queso paipa para su maduración, pues, se tengan que tener en cuenta para poder hacer el queso. Digamos, este queso un poco, hay que manejarla, lo que nos decía nuestra expositor anterior, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, sobre todo la humedad, porque digamos que la humedad en esta parte donde estamos nosotros, que es en el altiplano condivoyacense, la humedad es bastante baja, eso hace que los productos se resequen bastante. Digamos que nosotros tenemos en Colombia toda una normatividad para estos productos, tenemos esta resolución 2310 del 86, que nos habla de los quesos semimadurados y de los quesos madurados. Digamos, el queso paipa es un queso que, una de sus características es que se elabora con leche cruda. Nuestro expositor anterior, volviendo al mismo, nos decía que allá se elaboran con leche pasteurizada por diferentes problemas. Entonces, aquí se elabora con leche cruda, pero la norma nos dice que para este tipo de quesos, digamos que el tiempo mínimo, mínimo de maduración tiene que ser 30 días, 30 días. Eso hace que, digamos, si yo dejo un queso 30 días madurando en estas condiciones, el queso se reseca mucho. Allá en Paipa, pues digamos, tienen que tener unas condiciones con ese queso que hacen que hagan que el queso salga en las condiciones que lo pide el cliente, porque, digamos, si yo lo dejara así como se pone a madurar común y corriente un queso como otro de los otros, digamos, saldría muy reseco y el consumidor no lo aceptaría. Entonces, ¿por qué 30 días? Porque digamos que el pH del queso tiene que lograr un valor que sea alrededor de 5 a 5.5 para que ese pH me garantice que las bacterias patógenas que puede traer la leche, sobre todo la listeria, mueran y no causen ningún problema al consumidor. O sea, que sea un queso inocuo. Y si yo no le doy ese tiempo, se corre el riesgo de que si, por aves se motivó, la leche viene contaminada con algo, eso se transmite al queso y eso se transmite al consumidor, que sería el gran problema. Siguiente, por favor. Digamos, el diagrama general del proceso de nuestro queso Paipa, digamos que el primero es la recepción de la leche, como decimos, es leche cruda, pues tiene que ser de muy buenas condiciones. Digamos, actualmente, actualmente, pues la idea es que hay en Paipa alrededor de 15, 20 empresas dedicadas a producir el queso y ellas tienen una asociación que busca cada vez más mejorar esta condición porque digamos que tenemos muchos problemas también, como en todo lado, en todo Colombia, sobre todo sobre la calidad microbiológica de la leche. Entonces, en eso, pues, la idea es que se trabaje combinado con otros actores como el ICA y estas que se implementen en todo lado las buenas prácticas de ordeño y las buenas prácticas ganaderas para tener una excelente calidad de leche como materia prima. Después de esa, digamos que de esa recepción de esa leche, se hace una filtración y se hace un tratamiento térmico que es básicamente tibiar la leche, como decimos nosotros, a 35 grados, añadir el cuajo, después de eso realizar un corte, se hace una agitación muy suave y muy constante para permitir que el grano coja firmeza y que el suero se separe y digamos después de eso vamos a desuberar, a sacar el suero y vienen otros los procesos claves de este queso paipa que es el amasado. O sea, consiste, que es una tradición de hace muchos años que consiste básicamente en coger esa cuajada y amasarla, amasarla durante 10, 20 minutos puede ser y digamos que eso le va a dar ciertas características al queso. Después de eso se va a llevar a los moldes y ya después de los moldes entonces ya se prensa así como nos mostraba nuestra compañera anterior distintos tipos de prensa se usan aquí pues ya muchas de las empresas usan prensas todas en acero inoxidable algunas otras pues usan prensas mucho más artesanales y después de ese prensado pues vaya a la maduración que digamos que que es el como como otras de las etapas claves en el sentido de que entonces hay que darle las condiciones para que el queso desarrolle ese aroma y ese sabor que lo característica pero que también sea bien aceptado por el por el consumidor entonces aquí se han adoptado diferentes alternativas digamos como nos decía la compañera anterior también al principio lo importante es formarle una buena corteza una buena corteza al queso y después aquí ya se han implementado cosas como de pronto el empaque al vacío y y permitirle el queso que el queso siga desarrollando sus condiciones en un ambiente mucho más controlado entonces digamos que aquí en nuestro queso nuestro queso paypa ha tenido nuevas digamos en materia de empaques en materia de presentación todo eso ha ido cambiando mejorando y digamos que un poquito como decía se preocupan un poquito del precio digamos ya la libra de queso paypa pues puede estar fluctuando entre 15 y algunos hasta 20 mil pesos o sea que ya se le da un buen valor agregado por por todas las condiciones que se tienen ahora y y es un producto que que ya es mucho más reconocido que se emplea mucho también ahora en la gastronomía porque puede hacer reemplazos así como 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 el queso parmesano o alguna cosa entonces se puede emplear mezclado con otros así con esos y entonces el el producto ha ido poco a poco de mano de la asociación y de otros de otros procesos que se van se están dando mejorando bastante quería mostrarles un poquitico un videito cortico un buen equipo detrás de la producción del queso paypa el que hoy conocemos como queso paypa era originalmente producido en el municipio de Sotaquira Boyacá pero su mayor comercialización se hacía en paypa por ser un lugar muy turístico por esta razón todos los visitantes empezaron a asociar este queso con el municipio del cual toma su nombre es un queso único en Colombia con leche cruda para poderlo elaborar se deben cumplir con unos parámetros especiales de calidad que deben venir desde la finca es un queso que integra todos los eslabones de la cadena productiva porque integra el eslabón primario que es el productor donde arranca todo el proceso de una elaboración o de una extracción de leche en buenas condiciones llega a las plantas de producción donde todo su proceso es completamente manual es un queso completamente artesanal es buena carne nosotros producimos la leche de buena calidad para venderla en paypa la leche la vendemos para producción del queso de paypa para que la leche en su mayoría proveniente de pequeños productores de paypa y sotaquirá sea recibida en plantas procesadoras los productores deben acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por eso el instituto colombiano agropecuario ICA acompaña permanentemente a los productores para garantizar la sanidad del ganado en sus fincas tenemos establecidos tenemos establecido la vigilancia y control sobre el tema del cumplimiento de los requisitos sanitarios mínimos como son la vacunación de esos animales contra fiebre aftosa y brucelosis bovina en cada uno de los ciclos de vacunación establecidos por el ICA el primero entre los meses de mayo y junio y el segundo entre los meses de noviembre y diciembre estas tareas de vigilancia y control generan confianza entre los actores que intervienen en las diferentes etapas de producción del queso paipa gracias a todos los procesos de vigilancia que hace el ICA es muy importante el papel que juegan en el sector primario porque nos permite a nosotros como sector transformador o eslabón transformador estar confiados en la leche que nos están produciendo nuestros ganaderos gracias a los certificados que ellos nos emiten de acuerdo a los periodos de vacunación que existen esto nos garantiza que los animales que producen la leche cumplen con las condiciones sanitarias para el consumo humano sin causar perjuicio a los consumidores detrás de cada bocado de queso paipa hay todo un trabajo conjunto entre el ICA los productores y las plantas procesadoras que nos permiten disfrutar de un alimento sano y de calidad también aquí en Boyacá pues ya hay algunas empresas que están produciendo están vendiendo queso así como nos decía el compañero anterior queso Gouda queso holandés de lo que nos hablaba la compañera anterior empresas como Peslak y y y algunas otras empresas como Camporreal o algunas otras ya están vendiendo queso tipo holandés que digamos que que pues digamos que en estos casos digamos la inversión grande sería como un poco si si queremos tener como una cava de maduración pero nosotros en los cursos del SENA que hemos desarrollado la idea es que se pueda hacer con una inversión pequeña porque lo hacen las asociaciones o algunas cosas así entonces se busca por ejemplo el problema grande que tenemos ahí por ejemplo con este tipo de quesos es la humedad entonces si si tenemos mano de obra y vamos a usarla bastante pues nosotros resolvemos el problema de la humedad básicamente humedeciendo los quesos puede ser cada cada tercer día buscando que el queso no pierda la humedad y hemos hecho buenos ensayos y y realmente se logran se logran unos quesos de buena calidad y que son bien aceptados por el consumidor entonces digamos que la invitación nuestra a todos los compañeros de las asociaciones que están por aquí que que deseen pues también es empezar a implementar digamos este tipo de de productos que puede ser una una línea dentro de todas las cosas que se comercialicen de los derivados lácteos porque realmente si uno solo se dedicará que no 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 Gracias por ver el video.